En esta exposición, agradecer la presencia presente, la supervisión que hace, a los trabajos que está haciendo la presidencia municipal en la Comapa, donde le informamos que estamos haciendo la limpieza de este tren pluvial en la zona comiente, conocido como tren rielero, el cual tiene una longitud de más de 5 kilómetros y tiene un gasto de 15 metros cúbicos por segundo. Para dar la noción fundamental de la importancia de este tren, este desaloja en temporada de lluvias más de 15 veces lo que consume todo Victoria en un día. Entonces, esta es de capital importancia que nos ha instruido la limpieza del mismo y con personal de Comapa y la maquinaria estamos haciendo este desasolve, que estamos seguros que vendrá a fortalecer la protección, la seguridad, la tranquilidad de los habitantes del sector y de toda la ciudad también por el manejo que se tiene aquí del eje vial. Y esto es parte de los beneficios que se están otorgando en materia de protección civil dentro del marco del Consejo Municipal de Protección Civil que encabeza el presidente municipal. ¡Gracias!